Hola a todos, soy Elena, bienvenidos a mi cocina donde siempre hacemos cosas ricas y saludables. Y hoy les tengo una receta de un almuerzo espectacular. Es super fácil de hacer, es muy económico y te vas a sorprender que sabroso es. Vamos a pasar a la preparación. Aquí tenemos cantidad considerable de repollo fresco ya picado. Una taza de tomates, aquí son tres. Una taza de zanahoria rallada, son dos zanahorias, todo fresco. Una taza de ostras, son unos hongos, si no tienes exactamente esos puedes utilizar champiñones. Y una taza de arroz. En mi caso es arroz blanco, obviamente sería mejor integral, pero mi familia detesta arroz integral, así que tengo que hacer el blanco. Bueno, también vamos a utilizar un poco de sal marina, un poco de pimienta negra molida y el laurel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner al cocinar primero todo el repollo. No te preocupes por el tamaño, se disminuye muchísimo después al procesarse, al cocinarse. Aquí mismo agregamos tomates y también la zanahoria. Todo eso va a dar mucho jugo, así que no hace falta agregar el agua, al menos al principio un poco para que no se pegue. Ahora, lo vamos a tapar y dejar cocinar bajo la tapa por unos 20 minutos aproximadamente, porque siempre el repollo se cocina muy lento. Y más adelante vamos a agregar otros ingredientes. Ya pasó media hora, lo dejé por un más rato cocinar y después de 30 minutos, como ves, ya volumen es mucho más pequeño. Y ahora es tiempo agregar tus champiñones o ostras, lo que tienes. Y también el arroz. Arroz yo siempre clavo antes de, así que aquí está lavadito. Y ahora vamos a ponerle sal, pimienta y hoja de laurel. Ahora hay que todo mezclar bien entre sí. Y agregar el agua. Porque arroz va a consumir harta agüita. Así que lo ponemos. Ya lo dejo más o menos por ahí. Y si va a faltar agua, después tienes que revisarlo y agregar un poco. Y eso vas a dejar hasta que arroz esté listo. O sea, unos 20, 25 minutos más. Tapado a llama baja. Bueno, combinación es excelente. Es súper rellenador. Y realmente yo creo que te va a encantar a toda la familia. Ok, eso fue todo para el día de hoy. Agrega esta receta en tus favoritos. Así no la vas a perder. Y comparte con tus amigos y familiares para tener buenas ideas saludables para tus comidas. Y por supuesto suscríbanse en mi canal para no perder nuevos videos que yo subo cada martes y viernes. Cada martes y viernes nos vemos aquí en mi cocina para preparar al burrico. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!